Hola y bienvenidos fans de Levia Games, soy Levia y hoy estamos aquí en Rise of the Tomb Raider episodio 10 y en teoría el final del anterior episodio desvelamos que Jacob era el profeta y llegamos hasta la ciudad perdida de... la ciudad anillada de Darsus 3 o la capital profanada, no se sabe bien, una mezcla de todas y ninguna a la vez y Dios que la... se entiende, es una ciudad entera, la han hecho entera al fin y al cabo entiendo que aquí va a haber también 20.000... 20.000 cuatrillones de objetos entiendo que eso también hay que quemarlo vale, hay un pequeño problema, ¿con el arco los mato? es que llevan casco vaya, me ha visto muy mal, muy bien no ha ido lo del sigilo de los inmortales, pero vale Dios quiera que esto se pueda pasar corriendo porque no se hasta que punto... perdón un super oso ahí si, parece una entrada... es una cueva así hay un super oso, ¿verdad? a ver, un super oso meh, debería pasar de estas mierdas oh Dios esto grande un momento osso por favor, eh no, esto no estás cortando nada, eh bueno pues hemos matado al último oso vivo en... en la ciudad de Quitez ¿era inmortal o algo? ¿por qué había aquí venados? ¿cómo ha sobrevivido este oso? si el oso no era inmortal, lo veo bastante difícil, lo de sobrevivir aquí pero ok, lo que tú digas ¿has visto lo que tarda este arco en cargarse? tarda un montonazo uh, tumba de esa acción genial no quería, pero ya que estamos oh total, terminamos en este episodio, o sea que aunque sea más largo este será más largo seguramente oh, fuck oh, mochila ¿quién ha...? ¿por qué hay aquí una mochila? ¿por qué? ¿qué aventurero ha llegado hasta aquí con una mochila? no lo entiendo ningún sentido tiene ya eso ya me perdonas, no tiene ningún sentido ¿para qué abro si no hay nada? jope, el lag ostras, le cuesta, eh ha sido demasiado demasiado demasiada invasión junta bueno, la última tumba vamos a verla la verdad es que me da bastante pereza creo que no voy a hacerla me voy y esto da igual es... da igual quiero acabar el juego ya vale tenemos ahí el campamento pero da igual no hace la tumba estará interesante seguro pero es que ya da igual terminamos y y a otra cosa lo siguiente vamos a jugarse es Overlord 2 porque lo tengo pendiente y luego no lo sé es que no sé qué jugar tengo cosas pendientes como esta es la única el único espacio que no tiene como sagas ni nada así la saga de Sinteri la saga de Final Fantasy y estos en la rotación de 3 están estos entonces no sé nunca bien qué meter aquí entonces meto todo lo que no sea serio todo lo que no sea esos dos será por juegos juegos para jugar tengo 30.000 pero como le ha costado casi hubiera atado al menos haciendo la tumba ala ya está vámonos vamos directamente al punto eso hay que encenderlo a lo mejor también se pueden encender las almenaras o algo una inscripción ah pensaba que lo había matado qué suerte que está ciego así es de metal está bastante guay increíble el estilo parece antiguo pero muestra un tren la llegada de los soviéticos no normal hay algo tras esa barrera vaya ¿qué? 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 Vale. Pues parece que no. Sí, sea lo que sea, está ahí. Pero no se puede romper. No, no sé. A ver. O sea, ¿es cayendo por aquí o algo? Ah, vale. Así es. Vaya, ahí me he equivocado. Vaya. No. Pero ha estado bien. ¿What? ¿Qué hace falta? Vale. No se muere. Eh, que me da igual. Quiero acabar la historia. Está bien la ciudad perdida de equitez. Bien bonita. Quiero acabar la historia. Voy a dejarme de opciones. De opcionales. Hay un... Hay cerdos. What the fuck? ¿Esto se quema o qué? Sí, se quema. ¡Oh! Nada. Que no. What? ¿Qué está pasando? ¿Por qué eres tan poderoso? ¿Qué es la madre? Madre mía, pues no me ha costado penas. Ah, hacer la madre. ¿A que os mato a los cerdos? Que feo sin cerdos, eh. Un collar de mujer. Elaborado con ámbar del Báltico. ¡Oh, qué guapo! Ah, tiene una... Vale. Para allá. Podría hacer 50.000 directos, eh... Solamente recogiendo secundarias. No creo que ocurra, porque... No. No lo veo como lo más interesante del mundo. ¿Esos estandartes? ¿La insignia del ejército de los inmortales? Sí. Eh. Mira. Ya. No sé por qué lo hago ya, si quiero. Por la experiencia, entiendo. Oh, oh. No son muy listos, han roto. Me están disparando. Hazte con el trabuquete. Quizás pueda utilizarlos para romper esa puerta. Uh. Ay. Mierda. Espera. Se me ocurre cosa más... Cosa más útil... Poca... Poca cosa más útil que la escopeta ahora mismo, eh. Todo el juego sin usarla. Y de pronto. Hop, 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 hop. Voy para allá. Atrabuquete. Un momento, hay un texto. Lo necesito. Leer. Consiguió acabar con unos inmortales. Eso casi lo mata. Por fin ha matado un soldado inmortal. Los equipos del día hasta que estuvo solo. Parecía como si sintiera antes de lo golpeara. Como si conociera el sonido de la cuerda de mi arco. Era fuerte, pero soy listo y tengo femichas penetrado en su carne. Pero luchó hasta que le aceptó un tío entre los ojos. Incluso entonces logró herirme antes de atravesar el cráneo. Su cuerpo prendió y se decidió en ceniza ante mis ojos. Han pasado horas desde su muerte. Pero sus cenizas aún arden siluando y quepitando en la oscuridad. No me creo que haya sido su fin. La fuente tiene una enorme y terrible influencia sobre aquellos que toca. He de saber que lo que ocurre después. Hostia. Tú quedas. El de la historia. Con estos cadáveres no puedes hacer trampas de veneno. Vaya. No, 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 no. Olvídate. Es como leches. ¡Oh! ¡Ah! ¿En serio? Tiene que haber de otra manera subir ahí arriba, ¿no? Bueno, parece. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver ahí. Vale. ¿Es aquí? Ah, vale. Hay hielo. Madre mía. ¿Ves como aquello sí que se puede encender, seguro? ¡Uy! A lo mejor con el trabuquete. A ver, caballeros de Dark Souls. ¿Dónde vais? ¿Cómo sé dónde estoy apuntando? Un momento. En teoría, esto debería encender las almenaras, ¿no? Sí. Vamos a encenderlas. Al menos las que puedo. Ya por la gracia. Veo muchas referencias a Dark Souls en este juego, tú. Muchas referencias de Dark Souls en este juego. Este llegó antes, ¿verdad? Bastante seguro. Parece que puedo orientar este cacharro. ¿Tú crees? Tal vez pueda darle a la puerta. ¿Tú crees que puedes orientar el cacharro? ¿Tú crees? Mira, ahí está a las cinco. Uno es ese que ya llega. No, no llega. Está demasiado lejos. Hay otro trabuquete allí. A lo mejor me hacen usarlo. Ojo al dato. Sé que se llama trabuquete porque lo ha dicho, ¿eh? Si no, esto para mí es una catapulta toda la vida. ¿Ya me perdonas? Me equivoqué. Ahora la puerta. ¡Bien! Hostia, hay que llegar a esto ya. ¡Bien! ¡Pues los teos! Ah, me parecía algo útil. Era un nido. ¿Puedo? Sí. Ah, no. Uy, me dio. Me quedan poca bala ya de esto, ¿eh? O pillo más o me voy a acabar comiendo una mierda. Ojo solo da en papel. Es que el resto de armas no son tan buenas. Realmente la única arma decente es esta. Tengo mongol uno. Dios me pol. El enviado a la trinidad entre los mongoles se vio forzado a esconderse del ejército de mortales de Quite. Dios me pol. Una prueba. Consigo armas y herramientas pacientes para sobrevivir. En su vida del Khan requiero que yo aprendiese a tensar un arco y a luchar como uno sus... Vale, esto es antes de aquello. Lo agradezco. Me dio sus propias flechas capaces de agujerar las armaduras. Y yo lo a mi alrededor se me da todo lo que necesito beber, pero la sangre fluye por él. El rey teo el profeta la patrulla ciudad a la muerta. Esos son los soldados que nos recibieron la primera vez en las puertas de la ciudad. Han cambiado de alguna manera. Entre ellos puedo ver a un hombre, el que yo mismo maté en la batalla. Las antiguas leyendas afirman que aquellos contemplan a la fuerte divina y les conceden a esta su alma. Y de esta forma alcanzan la mortalidad. Si eso es cierto, sin duda pereceré aquí. Entre los mongres escritos me voy a descubrir. Bueno, ya seguramente al final encuentras un cadáver con la última escritura del profeta o algo del palo. ¿Esto se puede romper o algo? Vaya. Bueno, ocho estatuas. Sí, desde luego Esquitez es otro mapa completamente nuevo. Mira, una estatua sin cabeza. Vaya. Te cuesta a veces, ¿eh? Estuve a punto de perderte antes siquiera de sostenerte en mis brazos, Lara. Pero tú te opusiste. Decidida a vivir, a respirar, a apretar tus diminutos puños y a gritar hasta que el hospital se viniese abajo. Nunca había oído nada tan bonito. Cuando regresé a casa esa noche de nieve, me hice un filete. Luego me bebí media botella de whisky. Intenté transformar un par de raquetas en calzado para la nieve y me quedé dormido con el gato. Nunca había estado tan feliz. Creo que he oído esa historia mil veces y volví. Me parece. Parece que hay varias cerca. Parece. ¿De cuántos años que fue aquella batalla? Por favor, ¿eh? No me fastidies si no las limpias porque no han querido. ¿Pero no eran inmortales ya? No sé. Ya me loco. ¿Este es el emisario mongol? No. Ah, sí. Las flechas que dijo, ¿no? Bueno, no lo sé. A lo mejor se inventará un guerrero con flechas. Finalmente ya está. No, 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 no. Jope, ¿de qué sirven las flechas estas de mierda? A lo mejor no las tengo puestas Si no, ha dicho sustituir automáticamente las flechas Madre mía, tremenda mierda Wait for it ¿Qué mierda de flechas? Y qué mierda de arco Me muero Madre mía, gracias Me muata Otra vez Qué suerte que tienen la decencia de bajar, si no Madre mía Cago en la leche Eh, vale, sí ¿No? ¿Cómo eres? Ahí Está Corea hablándome de dar sustrés Que no sabe cómo seguir Pobrecillo No queda mucho tiempo, Lara Tienes que alcanzar la fuente antes Ay, que me dejes No puedes hacer nada más Ponte a salvo ¿Qué van a hacer yo con los inmortales? No quiero hablar Nos necesitas tanto como nosotros a ti Sobrevivimos juntos O morimos solos No sé yo Si la expresión es correcta Ah, mira, esto era esto Atajo Corea Te estoy oyendo Pero, o sea, te estoy leyendo Pero no puedo contestarte Lo siento Wow, wow, wow No fastidies Esto no es un trabuquete, ¿no? Esto es un puta fumeiro Joder, eso estoy haciendo Hay que girar esta cosa Sí, entiendo que sí Ah, vale Sí La cinética que te dé la gana ¿Cuántas puedo poner de máximo? Entiendo que las que me dé la gana un poco, ¿no? Ah, vale Ahí está Ah, vale Ahí arriba Digo, no lo veo Tiro, diri, diri, diri Hay algo bloqueando el paso Oh, no Debe de haber alguna forma de despejarlo Eso me ocurre Una explosión Me parece que una cuerda funciona también Ah, vale Ya entiendo Entiendo lo que pretendes O no No lo sé Hay algo bloqueando el paso Debe de haber alguna forma de despejarlo ¿De aquí? El giro del trabuquete debería ser suficiente para tirar de esa cuerda Qué suerte que te lo dice ella si eres imbécil Como yo Si no, estaría en graves problemas Uy Perfecto Encendemos primero esto Bien He hecho una de estas cosas Llevaba sin hacer una desde el principio del juego, creo Ni siquiera he hecho una Porque de las banderas me quedaba una De las cuevas tampoco las expliqué todas Así que sí Puede ser perfectamente el primer desafío completo Una más O así vale Una más Ah no, así vale Ah no, necesito ir al otro trabuquete Casi está Solo un disparo más No Ah Oh fuck Gira, 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 gira No No, espera Vale, ahora Arriba, arriba Y a volar Incluso toda la zona Vale De más para allá Bajo el hielo Por cierto Si tiras un glaciar sobre la ciudad Literalmente el glaciar No tendría que haber caído sobre la ciudad Vale, ha pasado algo muy divertido Me han tirado fuego He fallado el tiro Que le quería dar a la tinaja Entonces he muerto Venga mierda de flechas Para que usar flechas Si tengo una escopeta Rompe el hielo del mecanismo del trabuquete Preguntarle por el tiempo que hace Ah, vaya Ah Imagino No será tan fácil como quemarlo con fuego O algo así Habrá que hacer una parafernalia Con el cacharro ese ¿Llego? No llego ¿Qué estoy diciendo? No Entonces No Vale, así Ahora sí Vale Vale, lo tengo Bueno Bueno ¿O no? Entiendo que será así A coger el agua Ah Pensaba que la había cogido tú ¿What? Ah Este es de aquí Si no lo vale La manivela del cubo Podría cerrar el mecanismo de drenaje No se que se ha lleno de agua tú No se que se ha lleno de agua tú Ah, vale Ahora salto ¿What? ¿Entonces? ¿No era lo que queríamos? Que estuviera arriba Vacío ahora el agua Vacío el agua un poquito Ah, solo un poquito Ah, solo un poquito ¿Ahora? No se yo Hasta que punto Ese hielo Explota como si fuera Como si fuera un montón de harina Pero vale Eh, te lo compro Si tú lo dices Lara Es que es porque es verdad Tú lo sabes todo Reinona Ala No, sí, espérate Pusa el trabuquete Si me dejas Vaya Cometí un error Que es pensar que podía cancelar el disparo Toma Creo que me he dejado a uno No Ahí hay más No me están dando con la flecha ni nada O sea que tampoco Son ahora mismo un problema De primera mano, eh Ser inmortales para esto Vale, ya está Aún queda algo, ¿no? Se ha oído una voz Puede ser que aún quede Hasta que no llega la bomba Ah, sí, sí lo llega Bendita puntería la de Lara, la verdad De poder disparar el cacharro ese Vale Vía libre Bumbo, he estado lejos ¿Cómo llego ahora? Vale Ah, ahí todavía hay un trabuquete disparando De dentro, ¿no? Acabo de ver un proyectil O ha sido Imaginación mía Supongo que si no los matabas Luego aquí tenías que pegarte contra ellos Sí, hay un trabuquete disparando No sé darle al Elegir el El arma Me ha dado una flecha de fuego en toda la boca Oh, me muero Muy alto Me he tirado muy alto Pensaba que podía caer No pensaba que fuera tan alto ¿What? ¿Le he dado en serio en la cabeza? Es imposible Madre mía Me ha costado la vida Así más fácil Un momento Ay, si estaba eso ahí Dan piel estos Oh Lo he mandado Al otro lado del universo Ha atravesado la tierra ¿Puedo caer? Parece que no Parece que si caigo de ahí me mato Me mato, ¿verdad? ¿Ves? ¿Cómo no? Eh, eh, eh Literalmente ha atravesado Ha hecho que ese hombre Atravese el El suelo, ¿verdad? Espera Oh, Dios No tendría que gastar balas de escopeta Son demasiado útiles ¡Hala! Ya está, se acabó Ya hemos llegado Cago en la leche Complicado ha sido Eh Otra puerta Oh, no No pasarás Corre Buen objetivo de misión Eh Vale Ok Te lo compro No puedo pasarme de estas cosas Al primer anuncio Así que No pasar Y Uf En serio ¿Qué? ¿Hay algo que hay que hacer o qué? Oh, no Por favor Hola Sois un infierno Me muero No No Expand de escopeta A tope ¿Para qué más? What ¿Quién ha hecho explotar eso? Ah, bueno, claro Vale, la trinidad Me callo Es cierto Clara La trinidad Ha llegado No podemos ¿Tú crees En un momento Si pones en sigilo? Espera ¿Vas a ver si me hará algo? Ahí, eso Quería yo 16 balas de escopeta Ya tengo para el resto del juego No, no creo Pero Al menos Claro que sí Una hoguera Tres puntos de habilidad Cuando consiga tres puntos de habilidad Este, este y este Sea lo que sea Me da igual Bueno, es que he conseguido un montón de piel En vez de hacerme para tener aceite Que me da bastante igual A lo mejor me puedo mejorar la escopeta O algo Oh Está bien Esto cuesta 10 muelles 7 muelles Esto cuesta muelles No tengo muelles Este 16 piel Jala Adelante No creo que no me pueda mejorar nada más Así que no está Ya está Vale, adelante Venga, a ver ese boss final A ver ese Inmortal gigante Ah, no Ok Lo tengo Hay que poner una más abajo Qué triste Qué triste Vale Vale Ah, vale No me tranquiliza No me tranquiliza Líquido al menos Ah, yo que sé ¿Ves cómo no era eso? ¿Ves cómo era para balancearse? Tiene que ser desde aquí ¿Tiene que ser desde aquí o qué? Ah, vale Ah, vale Si es blanquito te puedes agarrar Hop Eh, he roto una estatua sin cabeza Me ven el logro Ah, qué mal construida está esta ciudad No me gusta estar sistema Está hace muy lento De los sistemas que hay es el que más me gusta Ah, ahí No, ¿verdad? No, ¿verdad? Ah, vale Maravilloso Ah, en serio Había quedado Yo qué sé Estaba habiendo fuego No, hielo Juego de tronos Ya ha terminado, ¿no? Para cuando se suba esto ya había terminado Era en abril Ya lo habré visto Va a ser un evento mundial A nivel mundial bastante increíble Lo del juego de tronos Ah, vale Lo del gancho con cuerdas Fía me ha molado Me ha hecho más gracia De lo que esperaba ¿Por qué llegar a la ciudad de almas Es tan imposible? ¿Cómo llegan los inmortales todos los días? Suponiendo que no tienen piolets No, están destruyendo a ciudadanía Gael va a robar el alma oscura Esa piedra Que ha desaparecido de ante mí Toma gente Hay un DLC, ¿no? De este De este juego El El de Baba Yaga Puede ser No pienso tocarlo O sea, no pienso comprarlo Pero Que creo que lo había Juego Cuantos inmortales Ya son ganas, ¿eh? De vivir aquí Tira una granada A ver qué pasa Ahí entre ellos Es un arquero de Anor Londo Madre mía Este juego es Dark Souls, ¿eh? Se han copiado No sé por qué tenía que hacerlo yo ¡Ay! Están en T-Pose ¡Qué bueno! Estaban parados en T-Pose ¿Lo habéis visto? Estaban quietos En T-Pose En Pose-T O sea, no estaban haciendo animación de moverse Estaban en el aire flotando Quietos En forma de T Escopeta, chicos Escopetas Se hace con escopetas Le puedes tirar tú a él Me daría un montón Venga, ya llego, leche Todo alta la torre Ánimo, ladra Ah, vale En serio Tú no tienes manos ya No puedes Es imposible que tengas manos Uy, vale Digo, me mata ahora Y ya me río Le vacío todo el cargador No estaba ni apuntando Es que a nivel de historias Todos los juegos estos son iguales Como Indiana Jones Siempre hay una organización Que no es el bueno Sí, claro Tú bloquea una alabarda Con un Con una metralleta En el trabuquete Te veo, Lara Haremos lo que podamos Para apoyarte desde aquí Gracias, Sofía Cualquier amigo Vas a jugar Me han visto ¿Por qué? Por algún motivo Dar a la cabeza A estos tíos Me cuesta menos Que a los Que a los otros Sí Me cuesta mucho menos O sea, por eso Todos se mueven más Uy, están vivos Nada Voy Ah Ah Ah, cobertura Jeje Oh, no Una baja Una Easy Lástima no haberlo visto Gracias, Sofía Buen disparo Ay, tengo un cacharro A esos Adiós Punto 9 de torno No hay más que menta Medir a este punto El viaje rápido Y no Maravilloso Vamos para allá Podemos jalarme algo Algo más Que vaya a usar Sí Cadencia de tiro Perfecto Vamos a acabar el juego Que ya verás Como al final Llevo una hora ya Al final va a ser más largo Qué lento soy Cago en la leche Ay Y porque no he hecho la tumba opcionada Si no, imagínate Aún estaríamos con los trabuquetes O no A todos los equipos Tengo contacto visual con Croft No dejéis que entre en la cámara de almas ¿Pero vienen o qué? Hay que romper el helicóptero Hay que romper el helicóptero o algo Estamos recargando el trabuquete Aguanta El helicóptero es demasiado rápido Nunca conseguiremos darle Espera Tengo una idea Ah, sí Si disparo a la bola de fuego Cuando esté cerca Madre mía Puede que la explosión lo alcance Espero que estés en lo cierto Danos la señal Estaremos listos Madre mía Pero, pero escúchame Tremenda mierda De plan Pero vale Moriendo un golpe al menos Pero es un daño de la leche Les he dado Vaya hombre El que faltaba Tuma No Pero no me ataquéis a mí Me ha atacado a los otros ¿Por qué estoy yo en medio De vuestro plan de mierda? Pero disparad ¿No? Tenemos que volver a ajustar el contrapeso Pronto estará listo ¿Qué bolas? Ah, vale Aquello ¿Otra oleada? Vaya que sí Ay, Dios ¿Quién más? Madre mía Los no escopes Bueno, escopes Si lo hiciera así Si lo hiciera así ¿Dónde están? No me lo creo No me lo creo, chaval En serio Porque he tenido un momento De deslucidez De locura Esto no es un shooter Es un tiro al pato No me lo creo y 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 quien mas? ah ya esta acabemos con esto estamos cargando el tramujete aguanta oh 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 pero que bolas perfecto obviamente sobrevivirá el hombre este uff uff no te estan viendo que suerte que tengo que se vuelven amarillos junto cuando los he matado no queria eso maravilloso donde ahora va a seguir viniendo si ok 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 nada salida vaya me ha quitado el arco bueno pero tengo mas armas no? ah me ha quitado todas las armas que me estas contando no tienes armas todas ni aliados ni esperanzas este lugar se convertirá en tu tumba me quedo ahora uff como lo mato que humo que humo estas muertisimo constantin por favor eh uff uff ay me ha matado no puedo estar a la vista vale ok tío osea por favor esta muertisimo le he clavado el pincho ese que me quita las me quita el arco y me quita todas las armas solo es tu y yo Lara no tienes armas ni aliados ni esperanzas eso me parece mejor opción eh mmm te mata super fácil pero que ridículo no? que el boss final sea que te hacen super débil osea es un humano es un claro para decir es un humano normal y puedes matarlo te debilitan a ti no tienes armas ni aliados ni esperanzas este lugar se convertirá en tu tumba me no se yo si es quizá el mejor boss final que hay pero vale ok al menos no es un monstruo gigante pero un juego que no ha sido no ha sido de sigilo en todo el juego de pronto pretende que sea super sigiloso ni esperanzas este lugar se convertirá en tu tumba estate quieto ah no llego no llego verdad no llego no llego no llego no llego no llego no llego en fin a ver genio está muertísimo tío ya adios constantine me combate raro pégale un tiro ahora en la boca por favor por favor pégale un tiro en la boca no en la cabeza no en la cabeza en la boca le puedes enseñar el audio en el que su hermana dice que le puso las marcas a posta puedes lo tienes ahí guardado vale quizá lo único audio importante del juego tu hermano te tomo por tonto por ella Lara 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 es mentira suplicó por su vida y cuando eso no funciona me vas a dejar te equivocas cierra la boca cállate venga hazlo con que lo hacemos era un hombre patético me encanta y te puedes saquear no tenias una mierda a lo mejor podias perdonarle entiendo no se me da igual dabas bastante asco tendria que haberle pegado con la pistola solo para lo que he dicho de darle un tiro en la boca por eso Lara en realidad es que es un es una asesina en serie sin piedad moralidad no le queda a Lara Ana detente han derrotado a tus hombres tu hermano está muerto no esto ha traído la Trinidad muerte la has matado la has matado tú déjalo ya lo he dado todo por esto que es no 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 el precio es demasiado alto Ana la vida eterna no es para nosotros la muerte es parte de la vida para ti debe ser fácil decir eso tu no eres la que se muere te aguantas esto no va de ti va de la humanidad de proteger lo que significa ser humano discurso ridículo teniendo en cuenta que directamente podias haberle pegado un tiro en la rodilla y se acabo jacobo ah tiene una pistola ella oh no entonces él es un él es inmortal como como los otros no en plan inmortal como los monstruos estos si le mata se convertiría en fuego pero estoy dispuesta oh oh voy a un tiro ahora perfecto y ahora que que es la fuente divina un huevo en la tierra nuestras voces no se escucha en ningún lugar eso es un huevo azul es un cristal es un cristal no los matara a todos y ahí hay cop también claro que poco protegida y tenía la fuente divina eh no había nadie aquí cuando ha entrado la chica esta a robarla jacobo aguanta este no se ha hecho zombi osea humo y fuego he aguantado demasiado tiempo sabias que lo destruiria en todos estos años he conocido a pocos tan extraordinarios como tu está ocurriendo al fin me muero a ver yo creo que en cualquier momento te podías haber pegado un tiro en la boca pero vale estoy muy obsesionado con los tiros en la boca ya lo has hecho ya lo has hecho se ha vuelto blanco ah Thanos porque él lo hace de manera más bonita que el resto porque Ana no ha muerto ah ya esta se acabo que pasa con el resto de hombres pienso en como mi padre se revolvería en su tumba si supiese viaje rápido verdad que he acarreado al nombre de nuestra familia Croft acaso significa algo solo espero que puedas dejar tu propia huella en este mundo lo extraordinario reside en lo que hacemos no en quienes somos destruir la fuente era lo correcto aún siento que le he fallado él habría tomado la misma decisión su padre tienes que coger un vuelo debo de haber escuchado esta última cinta mil veces es como si solo ahora estuviese oyendo las palabras de mi padre por primera vez no importa que decisiones hubiese tomado él tengo que tomar las mías el mito de quites era real hay secretos que pueden cambiar el mundo necesito encontrarlos no por mi padre o por nadie más sino para marcar la diferencia tan solo espero que sea la diferencia adecuada y ya está lo he desbloqueado el precio de la verdad pues ya está Rise of the Tomb Raider segundo juego que en teoría a partir de este era cuando Lara empezaba a ser Lara Croft la Tomb Raider original pero no está el último juego el Shadow of the Tomb Raider que pasará un tiempo largo hasta que lo juguemos porque está caro y tiene dinero y no tengo dinero y esas cosas así que ha estado en serio se ha bugueado los créditos ha estado bien pero tengo un sentimiento encontrado no sé creo que el aura del primero me ha hecho más gracia obviamente jugablemente a nivel coleccionable a nivel todo todo es mejor a nivel de historia no sé la historia es bastante ridícula en las dos pero es estos juegos de aventura la historia no importa nunca no sé creo que me hizo un poco más gracia el primero pero a nivel jugable este es mucho mejor y más no es más largo creo el primero me costó 11 episodios y este me ha costado bueno el primero me hizo más cosas secundarias y este me ha costado 10 pero bueno no sé que me vas a decir vale bueno está guay está entretenido para jugar desde luego si te lo que hayas completado 100% te pegas un tiro porque tiene una cantidad de contenido enorme pero vale así que oh dos semanas antes antes ah vale vale antes de eso cuando ya habéis escapado antes dijiste no tiene por qué morir otro croft por esto yo maté a tu padre yo maté a Tu Padre mataste a mi padre mataste a mi padre La Trinidad ordenó su ejecución Pero No podía hacerlo Mientes No quería What? Ah, vale La Trinidad ¿A qué es el padre? Es la voz del padre ¿A qué es el padre? Cago en la leche Madre mía ¿Cómo dejan con la intriga? ¿En el tercero se sabrá eso? Es la voz del padre, eso seguro No me lo creo No puede ser que sea el padre el malo, ¿no? No sé ¿Qué sentido tiene eso? En fin, da igual Ha muerto Ana Pues ala 81% completado Vale Podría haber sido más Ala Pues lo vamos a dejar aquí Eso Me ha gustado Ha estado bien Próximamente el siguiente Ha estado entretenido Sí Un 7 le pondría No sé El otro también un 7 Es que tampoco No sé Vale Pues próximamente más Un saludo Y hasta la próxima Próximamente Overlord 2 Adiós Adiós